El Canto Amanece Enciende la copla, su estrella le güera El Canto Amanece y el hombre se da ¿Qué sería de mi alma sin esta guitarra? Novia enamorada que me hace cantar Tal vez infinita pena solitaria Pena siempre sola por la soledad Tal vez infinita pena solitaria Pena siempre sola por la soledad Si quieres cantar, cantemos Si quieres pelear, peleemos Me ando a escuchar El vino ya prende su braza dormida El canto amanece y el hombre se da El vino ya prende su braza dormida El canto amanece y el hombre se da El vino ya prende su braza dormida Por este sendero revienta mi grito Sábado del diablo que me enterrará Bajo la celeste techumbre del cielo Y en la tierra madre que me hizo llorar Bajo la celeste techumbre del cielo Y en la tierra madre que me hizo llorar Desde la angustiada palabra del hombre Brota una baguala de lágrimas Si ya no cabemos en la misma copla Seamos dos olvidos y una soledad Si ya no cabemos en la misma copla Seamos dos olvidos y una soledad Si quieres cantar cantemos Si quieres pelear, peleemos Me ando a escuchar El vino ya prende su braza dormida El canto amanece y el hombre se da El vino ya prende su braza dormida El canto amanece y el hombre se da Y el hombre se da Y el hombre se da Si quieres cantar cantemos Si quieres pelear, peleemos Me ando a escuchar Si quieres cantar cantemos Si quieres pelear, peleemos Me ando a escuchar Me ando a escuchar Si quieres pelear, peleemos Me ando a escuchar Me ando a escuchar Me ando a escuchar Me ando a escuchar